Hoy hablaremos del ser hombre, de la masculinidad, pues quédate aquí, yo te quiero escuchar, mándame WhatsApp, estás en Radio Mujer y hablemos de tú a tú, soy Patti López. De tú a tú, asesoría para la vida diaria, con Patti López. Patti López Este espacio donde tú puedes enriquecer el programa, preguntar, complementar, lo que tú quieras. Este espacio es para ti, donde quiera que tú te encuentres, posiblemente estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Ten mucho cuidado, está lloviendo en algunas áreas de la ciudad, así es que maneja con mucha precaución. No hay prisa, cuídate, eso es lo más importante. Posiblemente sigues en el trabajo, pues es un placer poderte acompañar en tus actividades productivas. O tal vez ya estás en casa y de igual manera nos estás acompañando y te estamos acompañando. O tal vez estás del otro lado del mundo. Pero gracias a Internet puedes estar aquí, muy cerquita, a través de www.radiomujer.com.mx. Te recuerdo que ahí te metes en el menú, si quieres escuchar nada más, pues pones radio en vivo. Si tú quisieras meterte hasta la cabina con nosotros, pues pones ahí cámaras en cabina y ya, ya estás aquí. Puede ser a través de la página que te acabo de comentar o no sé si ya bajaste el app. La app es muy fácil, como bajas cualquier aplicación a tu celular, de igual manera le pones Radio Mujer 1040 y ya te esperas tantito y vas a poder seguir toda nuestra programación y vamos a poderte tener más cerca cada vez. Así es que, pues ya lo sabes, ya estás aquí. Y hoy tenemos un programa dedicado a los hombres y a las mujeres también para que podamos mirar a los hombres desde otra perspectiva, más allá del ser feo, fuerte y formal, más allá de ser un mandilón o un hijo de la guayaba. O sea, vamos ampliando esa visión. Tú te has puesto a pensar qué está pasando ahorita con los hombres, qué presión te han de tener. Yo quiero escuchar a estos caballeros que están aquí siempre con nosotros, Florentino, Miguel Ángel Rodríguez, Gustavo Cuellar, Julio César. Bueno, no voy a terminar de mencionar a cada uno que ha tenido este gran detalle de poder estar en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Así es que, pues queremos oírlos, muchachos, queremos oírlos qué es ser un hombre, un hombre, un verdadero hombre en estos tiempos, en este 2018. ¿Qué opinas de ti mismo? Y también, si tú, tú como mujer, ¿cuál es la percepción, el concepto que tienes del hombre? Te voy a recordar el WhatsApp, es 33 10 19 07 12, porque te voy a decir algo. Creo que las mujeres y los hombres somos maravillosos y además se ha como fijado mucho la atención en empoderar a la mujer. En ese movimiento feminista que es fabuloso, ese es espectacular. El que a veces se pasa un poco de la raya es el hembrismo. ¿Qué es el hembrismo? Es esa visión de mujeres que terminan siendo como machistas, pero en hembras, que terminan siendo como la parte de criticar nada más al hombre, de evaluarlo, como si el empoderamiento de la mujer tiene que ver con el aplastar al hombre. Eso no, aquí con nosotros pues es darle el valor al ser humano, dependiendo del género en el que esté, todos son valiosísimos y hoy el programa es para los hombres. Ya estamos aquí, ya me escuchas bien, ¿verdad? Bueno, pues este programa es para ti y lo que estábamos comentando era de darle el valor al hombre, al hombre actual, al hombre que está conviviendo con nosotros. Si tú tienes hijos, también es importante que podamos volver a redefinir la masculinidad con estas nuevas masculinidades, con toda esta información tan bella que tenemos de las cuestiones de género, del ser hombre, de, yo te decía en el programa, en el intro, que más allá de ser feo, fuerte y formal, sino que podamos integrarlos desde sus talentos, de sus potencialidades, desde mirarlo tal y cual es, porque es realmente maravilloso cuando como mujeres que educamos hombres podamos mirar esta parte. Acá nos dicen, buenas tardes, Pati, ¿estás en vivo? Claro que estoy en vivo, es Gustavo Cuellar, nos manda a saludar. Vamos a hablar de los hombres, Gustavo, así es que quiero escuchar tus comentarios. Mándame ya un WhatsApp, al igual que todos los hombres y mujeres que me están escuchando, 3310-190712. Pero además, te voy a platicar porque este programa lo voy a hacer en conjunto con Gerardo Ayala. Él es catedrático desde Querétaro, vamos a estar conectados con él, porque si alguien sabe del género masculino, de involucrar, de empoderar al hombre, es él. Entonces, vamos a tener un enlace telefónico. Si tú nos estás siguiendo en este momento por Facebook Live, te recomiendo que te metas a nuestra página www.radionmujer.com.mx para que escuches todo lo que tiene que aportar Gerardo Ayala. Él, además de ser catedrático de la Universidad Querétana, también es activista, también trabaja precisamente en cuestiones de género, en involucrar y empoderar al hombre. Así es que, métete a www.radionmujer.com.mx y ahí nos puedes seguir. Me tengo que ir a un corte, no sin antes recordarte nuevamente el WhatsApp, 3310-190712. Véngalos, quiero escuchar y leer sus mensajes. Vamos al corte, regresamos de voladita. Vamos y venimos. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 3629 8780 o envía un WhatsApp al 3314 1485 47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Y-M-C-A Y-M-C-A Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de Tú a Tú y vamos a hablar de los hombres. ¿Tú qué tienes que decir? Cuéntame, ¿cómo está ahorita, en este momento, tu concepto del ser hombre? Yo quiero leer tus mensajes. También te puedes comunicar a los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. Ya los hombres de mi audiencia se están haciendo presentes aquí. Y también quiero escuchar a las mujeres, ¿eh? ¿Qué opinan? Dice, Florentino nos dice, gracias por tenerme en su agenda. Muy buen tema. Yo creo que le ayudar a la mujer en sus quehaceres no le quita a uno la hombría. Felicidades. Así es. Y bueno, yo les tenía lo prometido, es deuda, y tengo a Gerardo Ayala. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pati. Muy bien. Aquí estoy contento de la invitación a tu programa. Oye, yo encantada, ¿eh? Porque si algo, algo de los hombres y de todo tu trabajo que has hecho, pues tú, tú tienes la palabra. Cuéntanos un poquito de ti, antes que otra cosa. Bueno, así brevemente te comparto que soy activista de sociedad civil desde hace cerca de 20 años, trabajando en temas de género y masculinidades. Y esto es interesante porque históricamente la cuestión de género se ha asociado solamente a las mujeres. Y nosotros, desde hace un buen tiempo, hemos pensado la relación de las personas. Es decir, cómo se relacionan las mujeres y los hombres, pero también cómo nos relacionamos entre hombres, cómo se relacionan entre mujeres. Y también soy docente, docente académico en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ciencias Políticas. Bien. Oye, ¿y cuál fue tu interés tú como hombre? Porque dijiste, voy a empezar a trabajar con los hombres, tanto siendo incluyente, buscando la inclusión del hombre. Porque además yo sí siento que desde el movimiento feminista, pues se ha como relegado un poco. ¿No crees? ¿Cómo fue? ¿De dónde nació tu interés? Dos, dos, dos. Una, mira, ahora sí que estás haciendo una pregunta que rastrea mi prehistoria, pero es interesante lo que me dices. Mira, yo tengo que confesarte, confesarle a tu auditorio, que yo desde pequeño me reconozco profeminista. Porque había, en mi niñez, yo viví experiencias que no me gustaban entre hombres. Por ejemplo, el acoso a otros compañeritos por alguna característica de su cuerpo, por ejemplo, si usaba lente o vestía una ropa de color rosa o muy vistosa, y que lo empezáramos como a tosigar, como a molestar, como a tosar. Eran prácticas entre amigos que a mí no me gustaban, pero yo no me atrevía a decirlo. Entonces, cuando yo recuerdo, provocado por tu pregunta, que ¿en qué momento nace? Realmente yo tenía muchas preocupaciones desde antes, de un comportamiento atípico de lo que se esperaría de un hombre, ¿no? Otro caso fue cuando nace mi primer hijo. Yo quería estar en el parto. Estoy hablando de hace más de 35 años. Cuando nace mi primer hijo, yo quería estar en el parto. Y ¿sabes cuándo me dejaron entrar? Nunca. Me sacaron, me dijeron, usted no tiene nada que hacer aquí, mi médico soy yo y usted se va. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué yo no puedo estar en el parto acompañando a mi pareja, recibiendo a mi hijo? ¿Por qué no puedo estar ahí? O sea, ¿cómo despegar a los hombres de las tareas de cuidado, de crianza, de cercanía, de afecto, para que se conviertan en verdaderos hombres, no? Entonces, esos dos antecedentes, que tienen que ver un poco con mi historia personal, se vinculan también con un tercer momento en el que, pues, me enamoro de una mujer feminista. Y hacemos pareja, y bueno, pues, yo empiezo a escuchar todo su trabajo, su reflexión, y después empezamos a trabajar juntos también. Entonces, bueno, pues tengo como tres diferentes momentos en los que yo me involucro de manera muy proactiva en esta reflexión de colaboración, porque, contrario a la idea de que ayudamos a los hombres, a las mujeres en el trabajo doméstico, está la idea de... Colaboramos. ...responsables, exacto, colaboramos de cuestiones que son para todas las personas, ¿verdad? Como lavar los trastes, como limpiar la casa, como cuidar a hijos y hijas, es una tarea que debe ser compartida. Claro, y sabes que esta parte también habla de ir desarrollando la sensibilidad, o sea, de estar colaborando, haciendo trabajo en equipo en casa, entonces, cada uno de los miembros de casa lo sienten suya, o sea, no es la casa de mamá o la casa de la mujer, ¿no? Es mi hogar, se va construyendo un hogar. Y también ese paso que se ha ido dando a tener más, más oportunidad y más colaboración en la paternidad, porque antes el hombre era el que deja que llegue tu papá y va a saber cómo te va a poner, ¿no? O el que tenga que ganar el dinero, cuando ahorita la mujer también ya es proveedora, ¿no? La... hay muchas mujeres jefas de familia, como también se está viendo que hay padres solteros. Sí, de alguna manera, los mismos cambios sociales, políticos y culturales que estamos viviendo en los últimos, será, 15, 20 años en el país, y, pues, efectivamente están ya demandando que desarrollemos una perspectiva más amplia, y, bueno, sí demandan de urgencia el diseño de políticas públicas de igualdad de género. Sí, pero también hacia el hombre, ¿verdad? Claro, claro, porque hasta ahorita lo que hemos visto en nuestro país en términos de género ha sido una serie de acciones, programas, incluso hay instituciones establecidas, establecidas específicamente para el apoyo, empoderamiento y avance de las mujeres, lo cual es muy bueno. Claro. Es que hay que seguirlo haciendo. Pero, lamentablemente, la otra mitad de la población se ha quedado rezagada. No hemos trabajado con los hombres, no hemos pensado cómo incluirlos, cómo involucrarlos. ¿Cómo empoderarlos? Porque es muy difícil. Claro. Es muy complejo. Ahorita tú mencionabas cómo empoderarlos. Sí. Y quizás yo no usaría esa palabra porque algunos... Lo toman como agresión. No, nos dirían, es que han estado empoderados siempre. Pero tú crees, yo no creo. Yo creo que han estado, no sé, no le llamaría empoderación. Bueno, mira, siendo estrictos con el concepto de empoderamiento, yo también coincidiría contigo. Sí. No hemos estado empoderados porque el ejercicio de poder que hemos venido ejerciendo es enajenado, es vacío. Exacto. Es hueco, es autoritario. Hasta esa frase de las abuelas, cuiden a sus gallinas porque mi gallo anda suelto, ¿sabe? ¿Qué es eso? Claro. Sin embargo, respondíamos a eso. Sí, claro. Respondimos a eso. Y efectivamente eso nos daba como un poder de privilegio y que efectivamente eso no es empoderamiento. Pero era cavernícola. Exacto, es muy primitivo. Sí. De museo ya, de museo. Lamentablemente sigue teniendo un fuerte significado y muchos hombres lamentablemente todavía lo ven como una pérdida. Es que tengan que abandonar esa máscara o esa ficción, ese performance en el que nos han educado porque es lo que nos da identidad. Porque dicen, si no soy eso, no soy hombre. Sí, imagínate. O sea, si no soy macho, feo, fuerte y formal. No soy hombre. No soy hombre. ¿Qué soy? Pero me encanta porque te quiero leer la participación que estoy teniendo de los hombres que nos escuchan, que eso me fascina. Miguel Ángel Rodríguez nos dice, una experiencia sin precedentes. No solo somos proveedores, también formadores. Gran tema. Es cierto, ¿no? Porque ya están involucrados. Damos ejemplo. Sí. Por ejemplo, pensando en los niños y los adolescentes, es importante que vayan teniendo imágenes diferentes de ser hombres. Sí. ¿Verdad? Un hombre respetuoso, un hombre solidario, un hombre amoroso, un hombre que acompaña, cuida y apapacha. Bueno, esas imágenes nos hacen falta. No las tenemos todavía. Porque las imágenes que nos siguen presentando es el hombre solo, que esté así al horizonte, como impersonalmente, que no duro, que está serio siempre. Y si está de vaquero y en un caballo. Ya está, nada más te falta ponerle el nombre al comercio. Sí, claro. Porque así se ha construido, desgraciadamente, la identidad masculina, ¿no? Es la que ahorita, pues, está en crisis, prácticamente, está en una especie como de desmoronamiento, pero necesitamos construir otra. Claro, claro. Porque entonces hay como dos polaridades que están equivocadas. O es un hijo de la guayaba, porque no puedo decir, lo hacerías aquí, ¿no? O es un mandilón. Espérame, no. O sea, el hombre es más, más allá. O sea, es, yo digo, es mucho más allá de ser feo, fuerte y formal, ¿no? Como... Fíjate, acá nos... Esto que tú dices, y que estoy totalmente de acuerdo con cómo lo planteas, que lo dices tan fácil, seguramente mucha gente que nos está escuchando va a decir, tienen razón, pero el problema es que solamente es en el término como racional. Pero si nos vamos a la práctica, en la práctica volvemos a repetir precisamente eso. Tanto mujeres como hombres. Claro. Muchas mujeres siguen buscando el patrón. El patrón. El arte con hombres, feos, fuertes y formales. Sí. Porque eso es lo que tienen en su pensamiento también. Y los hombres nos seguimos creyendo en ese cuento y queremos seguir actuando de esa manera, aunque no los unijamos. Y además, aunque no sea sano para ellos. Por supuesto que no es sano. Aquí nos está compartiendo Florentino. Dice, yo sí tuve el gusto de estar en el último parto de mi esposa. Es algo muy bonito. Fue hace 25 años. Y además me lo está... No nos está presumiendo. Ajá. Y está muy bien. Sí. Ojalá todos los hombres que quieran estar acompañando a sus parejas, recibiendo a sus hijos, puedan tener esta oportunidad. Imagínate una política pública que favorezca que todos aquellos hombres que quieren estar en el parto de su hija puedan estar. Bueno, yo me tengo que ir a un corte, pero a mí me encanta porque ya escucho cada vez más a parejas que dice el hombre, estamos embarazados. Y eso lo aplaudo y con eso me voy a ir a un corte. ¿Qué te parece? Muy bien. Con los embarazados. Y ahorita tú estás embarazado y eres un hombre. Te mando un abrazo muy fuerte. Me voy a un corte. ¡Órale! De tú a tú. Un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú. Aquí en Radio Mujer, para ti, hablando sobre las masculinidades, las nuevas masculinidades. Todavía no entramos a este tema, pero vamos a irlo tocando. Mi invitado el día de hoy es Gerardo Ayala. Él es activista, es catedrático también en Querétaro. Y además de algo, de algo que me encanta, que está muy, muy empapado, es de las cuestiones de género. Gerardo, seguimos. Sí, Gerardo, ¿me escuchas? Estoy aquí. Ah, sí, sí. Sí. Oye, nos quedamos en que los hombres ya están embarazados. Cuando están en... que ya lo dicen además con orgullo. Claro, fíjate que es una expresión muy interesante, aunque mucha gente nos la critique. Sí. Todo, algunos médicos, porque dicen que el proceso de gestación pues no se da en el cuerpo de los hombres y que es una aberración de nombrarnos como embarazados. Pero en términos subjetivos es muy bonita esa idea porque de entrada nos hace sentir y pensar ese proceso de gestación, aunque no se esté dando en nuestro cuerpo. Oye, pero a ver, yo te voy a decir, yo sé que tú piensas muy parecido a mí, pero no nada más el cuerpo, o sea, tu entorno, tu relación de pareja, tú... O sea, las pláticas cambian cuando están embarazados. Claro. O sea, las diferentes esferas sociales de pareja. Fíjate, en testimonios que hemos recibido de hombres que nos han compartido en algunos grupos de trabajo su experiencia de ser papá, algunos reportan, algunos reportan que sienten reacciones de ascos, de mareos, de náuseas, algunos hasta el bien se les crece. Sí. Se sienten incómodos, están como muy irritables. O sea, sí hay cambios en el cuerpo también de los hombres y en su entorno, por supuesto, pero no están reportados, no están registrados. Entonces, en la medida en que empecemos a reconocer que los procesos de embarazo son de dos, no de uno, son de dos, podremos poner más atención y los hombres también podemos empezar a poner más atención en lo que pasa en nuestro cuerpo, en lo que pasa en nuestra vivencia en ese momento. En nuestra mente, es la simbiosis. Claro, y lo podemos empezar a nombrar y a reconocer, y eso nos va a dar muchas luces. Y por eso creo que sí es correcto usar esa expresión, estamos embarazados o nos queremos embarazados. Claro, y además te voy a decir, o sea, si no, 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 no hay manera, ¿no? Bueno, sí hay diferentes, pero no hay manera de que no haya un embarazo si no hay un esperma y un óvulo. Claro, no hay forma. No hay forma. Aunque, aunque ahora. Aunque sea en vitro, lo que sea, pero. Pero tiene que haber esas dos células, no hay de otra manera. Y bueno, y además, lo que estábamos hablando, ¿no? Que yo cuando menciono esto, lo menciono con muchísimo respeto, como para hacer conciencia y para volver a revalorar, ¿no? Lo que hablamos de la masculinidad y vamos a entrar a las nuevas masculinidades también. Pero yo sí creo que hay una crisis de identidad masculina. Mira, yo no sé si habría que nombrarla así. Yo también lo comparto. Yo sí creo que hay una crisis. Porque el modelo en el que fuimos educados, formados, creados por lo menos, los hombres de los últimos 40, 50 años en nuestro país, pues venimos de esa construcción, ¿verdad? Donde los hombres tenemos que aguantar, los hombres somos los que mandamos, somos fuertes, somos los proveedores. Pues es una serie de características que constituyen nuestra identidad. Cuando todas esas características se empiezan a difuminar, se empiezan como a desvanecer, pues prácticamente esa configuración que le hemos dado en llamar hombres a las personas que nacen en un cuerpo, que tiene pene y testículos, pues de repente dicen, bueno, entonces, ¿yo qué soy? Sí. Y no debería de ser tan traumático esa vivencia, porque lo que queda es un ser humano, un ser persona. Y eso es interesante. Claro. Porque también las mujeres son personas, son seres humanos. Y eso sí puede ser una pauta interesante para la construcción de la igualdad. Somos personas diferentes, todas en general, no solamente entre hombres y mujeres. También entre hombres somos diferentes. Claro. También entre mujeres son diferentes. Y eso nos da un lente que nos permite ver la diversidad de seres humanos. Claro, donde ya nada más depende de unos testículos y un pene, ¿no? Es correcto, porque además sabemos, ya también desde hace 50 años, está reconocida, identificada y muy estudiada la intersexualidad. O sea, no hay solamente dos sexos. Hay por lo menos tres. Hay quien habla hasta de once, o cinco, o más, porque la intersexualidad tiene variantes. Sí, así es. Hay muchas cosas muy específicas y entonces esto nos permite visualizar la diversidad. Y la diversidad humana no debe ser un problema, debe ser una riqueza. Es una riqueza. El asunto es reconocerla, respetarla y apreciarla. Entonces, creo que esta perspectiva de género, estos estudios de género, bueno, ya en nuestro país tienen más de los cinco, treinta años, con una producción académica muy, muy buena en diferentes universidades del país, a lo largo y ancho de nuestro país, ya hay trabajos de doctorado excelentes, tenemos académicos y académicas brillantes, están haciendo aportes incluso a nivel de Latinoamérica y del mundo. Entonces, esto está muy documentado ya. Por eso, yo quisiera insistir un poco en dar un paso más allá. ¿Cuál sería el paso más allá en estos momentos? Sobre todo en este momento coyuntural, electoral, que acabamos de pasar este domingo, que nos abre una posibilidad de transformación profunda cultural en nuestro país. Es un momento de colocar en los gobernantes, en los nuevos gobernantes, pues la necesidad, la urgencia de que incorporen estos enfoques a la planeación de sus programas, de los gobiernos y en las políticas públicas. Yo le llamo así, políticas públicas de igualdad de género. De igualdad de género. O sea, esta parte, ¿no? De cuántos días de incapacidad tiene el hombre, regresando un poquito, cuando se es padre. ¿Y cuántos días tiene una mujer? ¿Cuántos días tiene una mujer? Sí. Ahora, aquí vamos a retomar un poco la experiencia de países de primer mundo, que tiene ya una tradición de hace años, de haber ampliado los días de descanso también para los hombres, para que se puedan involucrar. Acá en México podríamos empezar a desarrollar iniciativas donde mujeres y hombres tengan la posibilidad de ejercer el derecho de cuidar de crianza de los hijos en los primeros meses. Se va a argumentar que, bueno, que cómo se acaba de salir, cómo va a tener el tiempo el hombre. Pero lo que podríamos decir es que los primeros días, a lo mejor, ambos tienen. Claro. Porque se acompañarían, es el proceso de acompañamiento en estos momentos. Y después, quizás pudiera negociar, ¿verdad? Un rato uno y un rato el otro. En fin, podríamos pensar esquemas, como lo mencionábamos hace rato con el trabajo doméstico, como de corresponsabilidad. Y dígate, yo lo estoy viendo, Gerardo, también como psicóloga. Entre más, o sea, un hombre pueda tener contacto con su padre, ¿no? O sea, y al igual que una mujer, pero ahorita voy a ir con los hombres, ¿no? Es un enriquecimiento en la psique de ese bebé impresionante, en las diferentes áreas de su desarrollo. O sea, que papá esté con el hijo varón, ¿no? Es increíble. ¿Por qué? Porque va a alimentar muchas cuestiones como el ser productivo, el ser exitoso, el... O sea, hay muchas áreas que vienen y se maman del hombre, realmente. Sí, fíjate, hay estudios, hay estudios que muestran como muchas mujeres que han tenido un apoyo solidario, eterno, cercano, amoroso de sus papás, su papá varón, logran ser muy exitosas en sus carreras profesionales. Claro. Entonces, imagínate lo que puede pasar también con los chicos, que puedan tener esa posibilidad de contacto con sus papás desde pequeños. Sí, o sea, yo iría más allá. O sea, sí como papá, pero también favorecer la presencia de hombres en los primeros años de cuidado de niños. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en la educación inicial. Así es. En la educación preescolar. Hasta ahorita la presencia y la imagen son mujeres. Y no es que esté mal, sino simple y sencillamente que podemos también incluir a hombres. Claro, claro. Eso enriquece, como tú bien dices. De lo que estamos hablando no es uno en lugar del otro, uno es mejor que el otro. No. O sea, venimos de un óvulo y una esperma. Y si no nos quedamos nada más en esa parte de óvulo y de esperma, sino podemos aprovechar de lo que da un hombre y una mujer o la masculina. Eso nos enriquece a todos. Claro. En cuestiones de pareja, en cuestiones de productividad, en cuestiones de salud. O sea, digo, venimos de esos dos, de esas dos personas maravillosas, pues hay que alimentarnos de las dos y hay que crear espacios para hacerlo. Y fíjate, algo que no hemos mencionado, pero que yo quisiera agregar, es que no solamente se favorece el bebé, sino se favorece también a la compañera, porque se le encarga un poco de esa responsabilidad y trabajo que hasta hoy es al 100%. Y por otra parte, los hombres nos enriquecemos al alimentar nuestra parte de... Femenina. Yo no le diría femenina, porque es humana. Claro. No es de las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es humana, pero la tenemos inhibida, la tenemos negada. ¿Verdad? Y la relación de pareja también, no te olvides. No se desarrolló esa competencia. Exactamente. Se le negó a este muchacho o a este niño a abrazar. Nunca se le enseñó. Él se le enseñó que tenía que ser fuerte, tenía que trabajar y tenía que llegar... Duro. Duro, fuerte. Otra vez regresamos a tus tres jefes, ¿no? Sí, veo fuerte. Ay, me tengo que ir a un corte y eso está buenísimo. Quédate aquí con nosotros. Nos queda un bloque. ¿Tienes alguien a quien felicitar? Pues a mí ya me llegaron varios. Así es que hazlo llegar ya a través del WhatsApp 3310-190712. Gerardo, nos queda el último bloque. Sí. Esperamos. Voy a corte y regreso. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 3629 8780 o envía un WhatsApp al 3314 1485 47. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. La psicología le aporta a tu vida. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere y que no se pierda el motivo porque tenemos, bueno, primero hombres maravillosos a nuestra, a nuestro lado. Bueno, vivimos, convivimos con ellos. Estamos hablando de los hombres, pero también tenemos cumpleañeros. Lili Ruiz, te mando un fuerte abrazo. Muchas, muchas felicidades. También es cumpleaños de Elizabeth. Muchas, muchas felicidades. Vamos a felicitar a estos tres muchachones. Arturo Gaitán, Luciano Reta y Pedro Medina, que fue ayer su cumpleaños. Muchas, muchas felicidades. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy bueno con ella. Y bueno, hablando de vida, hablando de hacer cosas maravillosas, estamos hablando del ser hombre, de la masculinidad con Gerardo Ayala. Ya nada más nos queda este bloque. ¿Tú qué me quieres decir? ¿Qué piensas tú de lo que hoy por hoy es ser un hombre? 33 10 19 07 12 o los teléfonos en cabina 3192 11 90 36 47 18 83. Gerardo, seguimos. Muy bien, Paco. Oye, dime. No, no, es que quiero que me toques también el tema de las nuevas masculinidades que se le está poniendo ese nombre. Pero dime antes lo que me ibas a comentar. Bueno, yo, recordando un poquito los temas que hemos abordado, me parece que hay un aspecto que sería interesante también compartir con tu auditorio, con tu público. O sea, ojalá que otros hombres estén escuchando este programa y invitar también a que un aspecto, digamos, que puede ser muy interesante para los hombres y necesario, además también muy necesario, es el aspecto de la salud, la salud masculina. Porque con esta idea de que somos machos y fuertes, aguantamos, no nos pasa nada, uno descuida mucho su salud, su cuerpo. Y no hay esa cultura. Exactamente. No hay porque se ha inculcado el que no lo necesitamos, estamos fuertes. Entonces, y la cultura de los aguantes, aguantes en el cuerpo, aguantar, como si fuera lo normal, cuando esto precisamente es algo atípico, algo anormal. No tenemos por qué aguantarnos nada. O sea, los cuerpos como productos de la naturaleza son perfectos. Son perfectos. O sea, cuando hay una demanda, pues hay que escucharla, hay que atenderla, hay que ver qué está pasando, hay que darle una respuesta. Entonces, es muy interesante reflexionar desde el campo de la salud. Porque hay problemáticas. Hoy en día, hasta podemos ver, si te puedo dar algunos datos, citras, ¿verdad?, en la epidemiología, digamos, en el campo de la salud nos ofrece, por ejemplo. Claro. En el caso de hombres jóvenes entre 15 y 25 años de edad, cuáles son las principales causas de muerte o las principales problemáticas de salud. Es lamentable ver cuáles son las que aparecen en estas estadísticas, ¿no? Hay problemas de violencia, accidentes, líneas, adicciones, homicidios, suicidios. Cuando tú observas eso y lo asocias con la manera en que se nos educa en nuestra cultura a los hombres y a los hombres, hay una relación directa, causal, ¿verdad? Oye, Gerardo, te pido un favor, pégate un poquito más tu boca al teléfono. Sí, sí, sí. Pero fíjate, eso es importantísimo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la parte del cuidado. Entonces, desgraciadamente en esta cultura sexista de género, ¿verdad?, ni a las mujeres ni a los hombres se nos educa en prácticas de autocuidado. A las mujeres se les educa a cuidar a los otros y a los hombres se nos educa de que alguien nos va a cuidar. Entonces, ni mujeres ni hombres nos cuidamos. Claro. Entonces, crecemos como dependientes de otro para que nos cuide. Y entonces eso nos hace muy ignorantes de lo que estamos necesitando en materia de salud. Entonces, porque cuando hablo de salud no solo hablo del cuerpo, hablo también de la salud mental, ¿no? De los pensamientos, de la suficientad, de las emociones. Así es. Y toda esta parte es un mundo desconocido para los hombres hoy en día. Muchas de las adicciones, si no es que todas, lo que están expresando es una carencia afectiva profunda que no está reflexionada. Y no está reflexionada porque en ningún lado se dan las pautas para que reflexionemos esto. Así es. No simplemente respondemos de manera automática a las necesidades objetivas del mundo y de la realidad cotidiana. Entonces, el campo de la salud es un campo que se puede enriquecer muchísimo, muchísimo con esta perspectiva y ofrecer a los hombres específicamente la oportunidad de tener una vida más saludable, incluso más duradera. Claro. Porque es la esperanza de vida, por ejemplo, el dato de esperanza de vida. En general, en México, los hombres tendemos a vivir seis o siete años menos. Menos. Y sabes que hablando de esas creencias limitantes, de ser feo, fuerte y formal, también yo he escuchado a los hombres presumir su panza. O sea, que dicen, no, y verás cuánto me ha costado esta panza. Es de bien comido y bien bebido, ¿no? Y lo dicen orgulloso. O sea, he tenido todo para poderla llenar. A ver, no, espérame. O sea, cuídate, cuídate, cuídate. Me salió como argentino hablando de... Pero no, de verdad. No, es que lo dicen como orgullo. Y lo mismo, por ejemplo, los accidentes en el fútbol o en algún evento deportivo, por ejemplo. Lo presumen, ¿no? Sí, claro. Presumen su yeso en la pierna porque entró con toda la fuerza a la jugada. No se rajó, no se fue para atrás, ¿no? Siempre adelante, aunque... Aunque duele. Digo, todas las expresiones culturales que tenemos en la música mexicana de los años 60, 50, 60, pues son muy claras, ¿no? José Alfredo Jiménez. Sí, claro. Bueno, de toda esta reproducción cultural de la manera de vivir la hombría, ¿no? La vida no vale nada. Y fíjate, porque además, ahorita que dices, también, o sea, no se les enseña, yo como mujer, ¿no? A poder levantar la mano y decir, necesito ayuda. O también, en la violencia de género que se está dando también hacia los hombres, eso tampoco se reporta y sí existe. Y cada vez va a la alza. Esto es algo muy importante. Qué bueno que lo mencionaste, se me había pasado de enseñar, ¿no? La violencia entre hombres. Sí, también. Porque tú hablabas de la violencia a los hombres. Sí. La mayoría de las violencias que vivimos los hombres son de otro hombre, no son de las mujeres. Sí. Esto es algo importantísimo saberlo y reflexionarlo, porque eso se ve como normal. Por ejemplo, en una situación que vemos todos los datos de violencia homicida y criminal de nuestro país en los últimos 20 años. Sí, es terrible. Es impresionante el dato del número de hombres muertos, desaparecidos, eliminados en nuestro país entre los 15 y los 40 años. Así. Es así un dato tremendo, tremendo. Y eso no lo problematizamos. Lo vemos como, ah, es normal. Lo naturalizamos que es peor. Está en la normalidad cotidiana. Entonces, necesitamos problematizar eso. O sea, los hombres también somos víctimas de este sistema patriarcal, machista, misógino y homofóbico. Los hombres también somos víctimas. Si nosotros los hombres logramos identificarnos con esa perspectiva, vamos a estar dando un paso a la vida. Oye, Gerardo, nos quedan pocos minutos. ¿Qué podemos hacer desde cada uno de nosotros y desde nuestro hogar para poder...? Vamos a hacer otro programa de nuevas masculinidades. ¿Te parece bien? Pues sí. Sí, porque de esto podemos hablar horas y horas. Sí, horas. Pero bueno, ahorita ya me quedan pocos minutos. ¿Qué podemos hacer? O sea, que tú que nos estás escuchando, digas, ah, mira, esto, puedo dar este primer paso para hablar de la masculinidad de forma diferente. O no sé, tú dime, Gerardo. Mira, bueno, hay un nivel personal donde cada uno tenemos que empezar a reconocer esos aspectos con los que nos identificamos, con esto que hemos estado hablando. Otro es pedir ayuda, reconocer que no podemos resolverlo solos, que no podemos salir, aunque lo comprendamos racionalmente, necesitamos ayuda. Entonces, pedir ayuda, buscar ayuda, ¿verdad? Un grupo, una terapia, una institución, buscar. Lo otro, el otro nivel, digamos, también es familiar o social o comunitario. Las mujeres, ¿verdad? También son muy importantes cómo están mirando a los hombres. ¿Y cómo están educando a los hombres? Reproducen también ese machismo que queremos que tanto critican. Sí. Ellas también lo reproducen porque están esperando hombres fuertes, hombres que les abran la puerta, que sean caballerosos. ¿Pero que sean machos también? Y que sean, claro, claro, que sean machos. Y bueno, es proveedor. No es un proveedor, es un pobre hombre, ¿no? Claro. Entonces, ese modelo que tienen en el pensamiento, también es importante que lo vayan transformando en las mujeres. Claro. Porque no está solo en el cuerpo de los hombres, está en el pensamiento social. Así es. Y con esto, con esto que acabas de decir, vamos a cerrar el programa, pero no sin antes pedirte tus datos. ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, bueno, yo tengo una página en Facebook, así como es mi nombre completo, Luis Gerardo, Ayala Real, una página en Facebook. Yo formo parte de una red de colectivos y organizaciones de sociedad civil que se llama Cómplices por la Igualdad. También así pueden buscar el sitio. Soy el coordinador actualmente de la red nacional de Cómplices por la Igualdad en México. Cómplices por la Igualdad en México. Ajá. Ahí en Facebook. Te agradezco muchísimo. Sé que te diste este tiempo para hablar de tú a tú aquí con nosotros. Pati, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu público que nos escuchó. Y hasta la próxima. Muchas gracias al público tapatío. Y dejamos pendientes el de las nuevas masculinidades. Ahora después. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, Juanito Ruiz, por hacer posible que hablemos de tú a tú. Rosy Muñoz, muchas gracias por tu producción. Quédate en el programa de En Línea en Repetición.